Hola, nos encontramos aquí, Diana Abudelo, coordinadora de la Casa de la Cultura, Rodrigo Jiménez Mejía y Wilman Bastes, coordinador de comunicaciones de la Fundación Escola Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafétero. Estamos aquí para dar la presentación oficial de Don Fermín. Queremos contarles a la comunidad salamineña qué es Don Fermín, pero antes de eso, dejamos algunas apreciaciones que nos dieron los salamineños. Es un viejo feliz, donde van a pasar cosas maravillosas. Yo la verdad no tengo ni idea de quién es Don Fermín, pero pues la verdad quiero que lo descubran ya porque la verdad esto nos está intrigando mucho a todos, entonces pues la verdad no. Para mí Don Fermín, según la campaña que se viene haciendo en las redes sociales, podría ser un personaje que simbolice la historia de Salamina y pueda ser, digamos, el personaje que podríamos traerlo a la memoria como fundador de Salamina y que podría ser el representativo o ícono de esa campaña para recuperar la memoria histórica de Salamina. Pues he visto en las redes sociales una serie de información sobre, sobre una especulación sobre Don Fermín. Según lo que creo entender, se dirige más que todo un establecimiento comercial que se pretende llevar a cabo en el municipio de Salamina con el propósito de atender todos los temas turísticos y todas las personalidades que vienen de nuestro municipio. Don Fermín, para mí, es un personaje que es un hombre, un señor que tiene ese nombre, Don Fermín. Don Fermín López fue un fundador de Salamina. No, no sé más, hay muchas personas que llegan a decir un hombre, que es un hombre bastante bonito. Don Fermín, no, pues Don Fermín, he escuchado tanto de él que dice la gente que es que es una discoteca, que es un bailadero, la verdad, no sé qué, pero dicen que vamos a un bailadero en una discoteca. Don Fermín, no, no sé. Me pregunta por la historia de Salamina, el Moisés de la Montaña Llamada, que conquistó todos estos pueblos, venidos del territorio antioqueño. Y ya me pregunta de estos fermines, pues aquí hay muchos fermines, pero este es el Fermín Duque Mayo, una persona muy querida, dueña de unos territorios de una circo. Don Fermín, ¿quién será Don Fermín? Pero no será del puesto de panadería que van a poner en los bajos de la Casa de la Cultura. Yo lo veo por ese lado, Don Fermín. O de una cafetería Don Fermín de parte de la Escuela Taller, Don Fermín, ¿quién será Don Fermín? Pues para mí, saber quién es Don Fermín, para mí es el nombre de un negocio, de algún local comercial. Me parece un excelente nombre para un local comercial, para un negocio, por lo que es llamativo y indica nobleza, algo serio, algo responsable. Para mí ese significa Fermín, pero en el momento no lo he escuchado. Fermín, lo que yo tengo entendido, pues Don Fermín fue el personaje que estuvo, que se lanzó para el Caldeacán Salamina, hace dos periodos atrás. Don Fermín, para mí es un encuentro con el pasado, lleno de sorpresas. Esperemos que nos sorprenda a todos. Bueno, Don Fermín, ¿qué es? Para mí creo que puede ser un café, un café especial de Salamina, para la identidad. Ese es mi pensamiento. A mí me parece que Don Fermín, primero que todo, fue una estrategia publicitaria para algo que necesita Salamina. No puedo distinguir en estos momentos qué es esta muestra que nos van a dar, pero para mí puede ser un café concierto o una tertulia o algo cultural, algo que de verdad va a sacar a Salamina de verdad de este letargo en el que estamos. Y de verdad me encantó la estrategia publicitaria. Esperemos que tenga razón en lo que estoy diciendo. Acabamos de escuchar lo que nos dijeron algunos alamineños sobre lo que es Don Fermín, pero ¿qué es en realidad Don Fermín? Bueno, Ayana, después de tanta espera y después de esperar tanto a Don Fermín que por fin llegó a Salamina, bueno, Don Fermín es un espacio cultural, un espacio donde vamos a presentar todo lo referente a la cultura, lo referente a la gastronomía, lo referente al turismo y todo lo que tenga que ver con cultura en Salamina. Tenemos un proyecto con la Escuela Taller de Caldas y el Paisaje Cultural Cafetero y la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía. Entonces creo que esta alianza va a dar mucho de qué hablar, porque es un espacio cultural, un espacio que Salamina necesitaba y en este momento lo estamos observando y desde ya va a ser un espacio muy importante en Salamina. Pero, ¿quién es Don Fermín? Veamos qué nos dijo el escritor e historiador Fernando Macías Vázquez. Don Fermín López Buitrago es uno de los grandes colonizadores del siglo XVIII. A partir de las biografías, monografías e historias que se han escrito a partir de esa gesta, se ha ido idealizando el personaje. Indudablemente fue un gran líder que tuvo la posibilidad de manejar un gran conjunto humano que resolvió salir de Antioquia a colonizar las tierras del sur. Fundó a Salamina, fundó a Santa Rosa de Cabal, fue uno de los primeros pobladores de Manizales, fue indudablemente el que abrió el camino para la fundación de Cartago y de Pereira y a partir de esa gesta emancipadora tan supremamente importante, surgen otros fundadores de pueblos que partieron precisamente de Salamina. La figura de Fermín López ha sido idealizada muchas veces. Al fondo tenemos una de las imágenes que se han querido mostrar de Fermín, que siempre me ha parecido supremamente patriarcal, que además lo era, pero en torno y en medio de esas cosas también fue un hombre que desempeñó posiciones muy importantes y que llegó al extremo de enfrentarse, siendo ya muy anciano, como lo cuenta un sacerdote que hace una de sus biografías con un tigre en las inmediaciones de Santa Rosa de Cabal. O sea que Fermín López debió haber sido un personaje de estatura heroica, supremamente fuerte, muy conocedor de la psicología de las gentes, pero al mismo tiempo un hombre fuerte y poderoso. Debido a eso y basado en lo que se ha narrado de Fermín López, nos dimos a la tarea de construir un dibujo que puede aproximarse a lo que realmente era don Fermín. Por esa razón estamos presentando hoy este nuevo Fermín, que resume los anteriores, porque de Fermín se han hecho muchos trabajos. El que acabamos de mencionar, otros que han aparecido en distintas revistas, como Caldas Histórico, por ejemplo, o el que hizo Raúl Gómez Sarmiento, el que hizo el maestro Palomino cuando tuvo la ocasión de estar en Salamina. Pero cogiendo todas esas figuras de Fermín, logramos hacer este dibujo que presentamos hoy y que muy posiblemente será la base de un busto que tiene programado la Fundación Escuela Taller de Caldas para ser inaugurado el 8 de junio del próximo año, cuando nuevamente cumpla años a la mina. El Fermín que se desplaza desde las poblaciones, desde el sur de Antioquia, a sembrar estas poblaciones del occidente colombiano, tiene uno la percepción, en sus años más jóvenes, más mozos, de que era un personaje, y según lo narran, especialmente uno de sus más importantes biógrafos, un personaje de muy buena estatura, corpulento, capaz de manejar bueyes y mulas. Y con el correr del tiempo y la cantidad de inconvenientes que tuvo durante estas fundaciones, especialmente enfrentado a la compañía González y Salazar, el desempeño de posiciones como la alcaldía de Salamina, entre otras, pues lo fueron madurando en el camino, hasta que finalmente dice, repito, el gran biógrafo de Fermín, cuando lo conoció en sus últimos años, en la Municipalidad de Santa Rosa, que era un hombre de una mirada penetrante, de barbas blancas, o el rostro un poco ajado por los años, pero de todos modos con esa personalidad irrebatible que tuvo siempre, y que al mismo tiempo le sirvió para que fuera respetado en medio de las gentes que estuvieron presentes en todo el transcurrir de la fundación hasta el momento de su muerte. Decíamos hace un rato que esta figura es como el resumen de todas las anteriores que se han hecho sobre él, pero basados más en lo que nos cuentan sus biógrafos, tratando de representar un personaje muy diferente al que nos han mostrado hasta hoy. Es bueno anotar, por ejemplo, que en el municipio de Santa Rosa de Cabal existe un monumento a Fermín López, en bronce, pero que tiene más como de esas figuras griegas que se usaban en la época y se aparta mucho de lo que podía ser el Fermín colonizador, el Fermín arriero, el Fermín líder, el Fermín que fundó tantas poblaciones y que se enfrentó a tantos peligros durante tantos años para darle vida a Salamina y a las poblaciones del sur de Antioquia. Bueno, Mariana, y ya que don Fernando nos dijo quién era don Fermín, ¿por qué se llegó al nombre de don Fermín? Bueno, este es un espacio que busca reivindicar la historia, ser un puente entre la comunidad y la administración municipal y estas entidades que también hacen presencia en el municipio para conocer de primera mano no solo los procesos culturales y turísticos que tiene el municipio, sino también conocer las diferentes realidades que tiene la comunidad, conocer los procesos que adelantan diferentes instituciones y entidades, desde el sector turístico, desde el sector medioambiental, desde el sector social, poder visibilizar todos aquellos procesos. Como digo, no solo es reivindicarnos con la historia para promover el conocimiento y la apropiación de este legado, sino también poder conocer el presente, lo que se desarrolla dentro de la comunidad. Bueno, Wilma, cuéntanos, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se va a transmitir este programa? ¿Cómo la gente va a poder conocer este programa? Bueno, el proyecto de este programa es en este formato, es un formato que vamos a tener en las diferentes redes sociales de la Fundación Escuela Aperior de Caldas y el paisaje cultural cafetero y de la alcaldía municipal con la Casa de la Cultura y con Dayana al pie. Vamos a tener un espacio también en la emisora local, Armonía Estéreo, vamos a tener media hora. Inicialmente vamos a tener media hora porque suponemos que esto va a crecer muchísimo más y nos va a faltar ese espacio, nos va a faltar horarios para poder transmitir y para poder socializar todas las actividades culturales, todas las actividades turísticas, todas las actividades que vamos a tener desde la Escuela Aperior de Caldas, como lo dije anteriormente, y desde la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía. Claro que sí, este es un espacio de difusión para que la comunidad se entere de lo que pasa, de los eventos que también vamos a apreciar en las diferentes entidades que nos vemos involucradas y que también se vayan a involucrar en el desarrollo del proceso. La idea es que no solo sirva como un canal para nosotros, sino también para ustedes, que ustedes aporten, que ustedes se vinculen, que ustedes participen y que estén siempre muy pendientes de esto. La idea es que sea un programa que se transmita cada viernes a las 4 de la tarde, como bien lo dijo Wilma, por las redes sociales que administramos, tanto las Fundaciones con la Calle de Caldas y el Paisaje y Cultura del Cafetero, como la Casa de la Cultura Rodrigo Jiménez Mejía. Entonces, es el llamado, es la oportunidad también para decirle a la gente que se vincule, que esté ahí muy pendiente, que también estamos haciendo estos espacios desde nuestras posibilidades. Cuéntales a las personas que nos están viendo cómo realizamos nosotros este programa. Bueno, este programa lo realizamos con el esfuerzo aunado de estas dos entidades. Esperamos que también, al realizar este programa, se den cuenta las personas, todas las personas de Salamina y alrededor de Salamina, lo que son el municipio de Pácora, Aguada, Salamzaso, todos los cursos que tenemos en la Escuela Taller de Caldas, que son muchísimos. Hay cursos de gastronomía, cursos de talla en madera, diferentes cursos de costura en este momento también tenemos, y la Casa de la Cultura también va a dar a conocer por medio de este programa todos los proyectos, todos los cursos que se tienen, porque hay muchísimos. También queremos hacer énfasis en todos los lanzamientos que vamos a tener de libros, lanzamientos de música, lanzamientos de todo tipo cultural. Es muy importante estar muy pendientes porque tenemos unos proyectos que ya están, que salen a la luz pública, y entonces por este medio lo vamos a tener muy en cuenta y lo vamos a mostrar. Bueno, es muy importante también comentarles a las personas que, de hecho, en este momento nos encontramos ante una de las portadas de comedor más emblemáticas que tuvo el maestro Eliseo Tangarife, y es que precisamente uno de los lanzamientos que tenemos próximamente es el libro del maestro Eliseo Tangarife, bien llamado El Miguel Ángel de la Montaña. Entonces también este va a ser el espacio para que la gente conozca estos procesos, que hay veces permanecen pues como muy ocultos o pasan muy desapercibidos de la comunidad salamineña, entonces es el espacio para que conozcan lo que pasa y también entiendan cómo pueden hacer parte de estos procesos. El espacio de Don Fermín no sólo va a contar lo que pasa o lo que pasó, refiriéndome específicamente al tema histórico, sino que también va a tener unos espacios donde nosotros vamos a poder, por ejemplo, mostrar algunos procesos artísticos que se están desarrollando en el municipio, por ejemplo, hoy tenemos la presentación de Sergio Ramírez, que es un músico egresado de la banda sinfónica de la institución educativa Pío XII, y en este momento está haciendo su licenciatura en música en la Universidad de Caldas, entonces pues aquí los dejamos con Sergio Ramírez. ¡Gracias! 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 Bueno, audiencia, ¿qué tal les pareció el tema de Sergio? Es un tema muy bonito y es un joven que salió de las bandas, de la banda sinfónica del Pío XII y me parece que lo hace muy bien. Bueno, y ahora que nos encontramos, que Sergio estaba en la escuela de ayer de Caldas, queremos contar un poco más sobre el libro de Salamina, el libro de Tangarefi. Este libro fue escrito por el maestro Fernando Macías Vázquez con prólogo del arquitecto caldense Simón Vélez, de renombre internacional de Pared, que es muy importante este prólogo y la importancia que tiene es un libro que se lleva aproximadamente 20 años recopilando datos para tener una biografía muy completa del maestro Eliseo Tangarefi y además tienen las fotografías muy bien realizadas por los fotógrafos, algunos fotógrafos de Salamina, está Fernando Uribe Cataño y este servidor Wilman Vázquez que pues tenemos este trabajo ya para presentarlo en octubre y vamos a tener una campaña de crowdfunding, una campaña por medio de las redes sociales para recolectar fondos, para financiar el libro. Más adelante estaremos anunciando por las redes sociales la forma de adquirir este libro. Claro que sí, que este también sea el espacio no sólo para mostrar este evento que se aproxima al lanzamiento del libro del maestro Eliseo Tangarefi que es tan importante para nosotros, pues porque evidentemente podemos ver su sello en muchas de las estructuras más emblemáticas del municipio, por ejemplo la Casa de la Cultura, que también sea este el espacio para comentarles a las personas que próximamente el viernes 11 de septiembre vamos a tener el 21º Encuentro de la Palabra y la Música, este es un evento que viene realizando el Centro Literal y los Otros Poetas con la compañía de Asomigua hace más de 20 años, entonces pues este es un evento que vamos a tener el próximo viernes, pasar de manera virtual, vamos a tener también la participación de Medellín, de Manizales, de Calacá, entonces pues que sea el espacio para que la gente conozca, que también vamos a tener el lanzamiento o el conversatorio con Carlos Pineda sobre el embrujo de la memoria. Es el libro tan importante, tan importante, que hace aproximadamente 5 meses hicimos el lanzamiento en Bogotá, estuvimos en presencia de Carlos, en presencia de los mejores fotógrafos del país, en presencia de varias universidades, hicimos el lanzamiento en Bogotá y fue algo muy importante. Todo lo que pasó pues debido a esta pandemia no se presentó en esa mina, pero Carlos Pineda, el próximo sábado vamos a tener con él este conversatorio en el auditorio de la Escuela Taller de Caldas, es un conversatorio muy importante de la forma como realizó este libro tan hermoso, el embrujo de la memoria. Claro que sí, además también pues aprovechando que estamos en el mes del patrimonio, septiembre es el mes del patrimonio, desde el año 1998 declarado así por el Ministerio de Cultura, la idea es que también la gente conozca que estamos trabajando en la noche del fuego, que este año obviamente vamos a tener una celebración que se va a adaptar a las condiciones actuales, pues porque para nosotros prima el bienestar y el cuidado de la salud de la comunidad. En ese sentido entonces pues ya tenemos en este momento vigente el concurso al mejor diseño del farol, la idea es que sea un enfoque muy reciclable, pues teniendo en cuenta también que debemos disminuir los impactos medioambientales que causamos con esta celebración y también pues que somos conscientes de la situación económica generada, creemos que la noche del fuego sea un mensaje de solidaridad y de esperanza para afrontar este difícil momento que nos ha tocado a todos. Entonces en ese sentido como les decía, ya tenemos el concurso al mejor diseño del farol, tenemos dos categorías, una para comunidad en general y una para comunidad educativa o estudiantil. En ese orden de ideas tenemos cuatro premios, dos para la categoría estudiantil y dos para la categoría de comunidad en general, equivalentes a 150 mil pesos cada uno. Y el martes 8 de septiembre estaremos haciendo también ya el lanzamiento o la presentación oficial del concurso de imagen para la noche del fuego, la del año 2020 y queremos obviamente que la comunidad participe y se vincula activamente a este proceso. Bueno, aprovechando este espacio cultural, este espacio de variedades, vamos a tener un espacio para todos los emprendimientos que tengan aquellas personas que vivan en Salamina o que vivan cerca de Salamina, que vivan en el campo. Cualquier tipo de emprendimiento que usted tenga, que usted crea que se deba presentar ante la comunidad y que se deba presentar ante toda la audiencia que vamos a tener, es muy importante que se comunique con nosotros, vaya a la Fundación Escuela Taller de Caldas y el Paisaje Cultural Cafetero. Allí tenemos la oficina de comunicaciones y es muy importante que nos lleve todos estos proyectos para que los conozca la gente, para que lo conozca la comunidad y para que lo comercialicemos desde otro punto de vista y entonces así colaborarle a la gente en este momento de pandemia, en este momento de crisis que esperemos sea superado prontamente. Claro que sí, la idea también es que las personas entiendan que este es un proceso pues que surge desde la Casa de la Cultura y la Fundación Escuela Taller de Caldas, pero que busca involucrar a las personas del área urbana de Salamina, del área urbana del corregimiento, también de las veredas, porque pues Salamina tiene 51 veredas, digamos que hay mucho que contar, entonces pues es muy importante que la gente se vincule. Además porque este es un proceso que inicia y que tiene la proyección al bicentenario. Tenemos digamos en este momento un proceso que se elabora a partir de las posibilidades con las que contamos ambas entidades, pero la idea es fortalecerlo con vidas a ese bicentenario que cumplimos el 8 de junio del 2025, 200 años de existencia administrativa y obviamente pues los alamineños tenemos que ponernos la camiseta como lo dicen popularmente para emprender acciones que vayan en pro de esta celebración tan importante para todos. Bueno y qué bueno este espacio para recordarles que cuando tenga llaves en su casa que no esté utilizando, las traiga a la Escuela Taller de Caldas y el Paisaje Cultural Cafetero o a la Casa de la Cultura, Rodrigo Jiménez Mejía o a otras urnas que vamos a ubicar para la recorrección de llaves para elaborar un busto del señor Fermín López, un busto que lo tendremos ubicado en el Parque de Bolívar, un merecido reconocimiento que no lo hayamos hecho, no le hayamos hecho ningún homenaje a nuestro fundador y esperamos que con esta campaña llevemos a cabo este busto próximo próximo. Claro que sí, es una campaña muy interesante a la que esperamos que muchos salamineños se vinculen pues precisamente porque es un homenaje al principal fundador de Salamina, Fermín López, que obviamente merece un lugar muy importante dentro del municipio. La idea es que este busto se pueda ubicar para el próximo cumpleaños de Salamina, es decir, en el 2021 cuando Salamina conmemore sus 192 años. Entonces pues es como presentarles a ustedes las estrategias o las actividades o más bien procesos que estamos desarrollando desde estas entidades para la celebración de esta fecha tan importante para Salamina. Son 200 años de vida administrativa y por hecho todos debemos involucrarnos y vincularnos a estos procesos. Bueno, entonces esperamos que este programa, don Fermín, esta presentación de este programa haya sido del agrado de ustedes y esperamos que, como lo dije anteriormente, si alguien tiene capacidades, si alguien quiere hacer algo con este programa, presentarlo como lo diría, no duden en llegar a la oficina de comunicaciones de la Fundación Escuela Tierra de Caldas o a la oficina de Dayana, allá en la Casa de la Cultura Rodrigo I. Esperamos que este espacio, que es de solamente 30 minutos, sea de una hora o por qué no más hacerlo con más frecuencia. Es la idea, es que podamos ir fortaleciendo nuestros espacios, nuestros equipos con los que contamos también, obviamente, con el ánimo de cualificar el programa y de poder ser un canal de comunicación muy eficiente y muy efectivo con la comunidad. También es el espacio para comentarles a las personas que en este momento la Casa de la Cultura no tiene sus puertas abiertas debido a que nos estamos preparando precisamente para esa apertura, acomodando sus espacios, lógicamente tratando como de mantener en buen estado su estructura, pues porque esta es una casa que tiene aproximadamente 120 años. Entonces, esperamos que también la comunidad entienda, que esté muy pendiente de los diferentes procesos que emprendemos la Fundación Escuela Tierra de Caldas y el Paisaje Cultural Cafetero y la Casa de la Cultura Federico Jiménez. Bueno, hasta pronto y esperamos que divulguen este programa, que comenten el programa, no se queden callados en el sentido de que si les gustó o si no les gustó o no. Coméntenos y esperamos que haya sido de regrado. Hasta pronto.